Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Las hermosas melodías de estas aves en el campo Recita su enamorada una poesía de amor Con su canto bien salvaje cantando este ruiseñor Muy tímida pide un beso, crua con su dulce voz Una paloma encantada a su palomo llamó Al búho llama de noche poniendo cualquier excusa Lo invita bajo la luna con su cantar la lechuza Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Las hermosas melodías de estas aves en el campo Tordo, calandria, zorzal, rey del bosque, colibrí Vente veo, hormiguero, condor, fueguero y perdiz Pirincho, halcón, golondrina, cabecita negra, hornero Jote, churrincha, chimangotero, torcaza y el naranjero Boyarito, picabuey, ratón, agorrión, pepitero Monjita, pato, coludito, chingolo, carancho y el carpintero Él canta de madrugada y no le hace falta ensayo Quiere pisar sus gallinas por eso les canta el gallo A su perico le dice cuánto lo quiere y lo adora Cotorreando todo el día de plumas verdes la lora Avisarle a todas quiere que es macho y está soltero Vistoso traje amarillo su pico afina el jilguero Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Las hermosas melodías de estas aves en el campo Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando Cómo no voy a cantar si yo me críe escuchando